Y bien amigos, que tal, como están, como les va, saludos a todos ustedes que siguen aquí soportándonos, verdad, nuestro canal El Salvador en el campo y queriendo ahí ver que hay de novedades y aquí les mostramos las novedades de ya por las imágenes dedujeron que ganadería es verdad, porque ya es muy conocida es ganadería de Don Jovel Ranchola Esmeralda ahí estamos entonces aquí les vamos a dejar el video para que ustedes vean lo que él tiene y pregunten, pregunten, verdad, por los precios precios, me dicen, digan los precios, los precios pues recuerden ahí alguna vez Don Jovel dijo que en algunos casos hay de 3.500 pero no es un precio estándar hay otros con otros, verdad, solo es de preguntar por ahí pero para qué me hago ahorita no tengo el dato de cada uno de ellos, pero pero por ahí, para que se hagan una idea así es que ahí los dejamos aquí con estas imágenes para que ustedes puedan ver lo que hay disponible en Rancho La Esmeralda de Don Jovel en Anamoros, Departamento de la Unión Cantón Tulima ahí está, verdad, los datos que a veces me piden ahí los dejo con el video está bien, ya me callo, ya me callo saludos y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!